Todo el mundo arriba y vamos a hacer la clave Vamos todo el mundo por acá Vamos a estar la gente de Cacique Que suelen las casas en todo Costa Rica esa clave Todo el mundo a bailar La patrulla ha llegado al pueblo Con la noticia Que acabaron con Juan González el guerrillero Que por fin el león de la sierra reposa muerto La guerrilla murió con él, grita un sargento En la cañada del cuerpo fue la emboscada Cogieron a la guerrilla hambrienta y cansada En un pollo monte adentro se escucha un llanto De una mujer con un niño que está en pañales Con ella también lloran los pobres del mundo Los campos lloran la muerte por Juan González La sierra vista de luto Mataron a Juan González Mataron a Juan González Se lo tiraron, se lo tiraron, se lo tiraron Se lo tiraron, se lo tiraron Se lo tiraron a los de bravos señores De Costa Rica para el mundo Son de Tijicia 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 Vamos arriba, arriba Que suene, que suene San Palma Vamos arriba Chinamelo Que pasa con esa gente, vamos arriba Vamos, vamos arriba, que suene, que suene Que suene mi T-Bail Pra papá Mataron a Juan González Señoras y señores Ese aplauso que se sienta De parte de todo el Chinamo de Telefica Para soñar chiquicia Mataron a Juan González Y aquí vive la fiesta del Chinamo de Telefica Amigos Esta es